Ya regresamos con Nicktoons. Seguimos viendo Nicktoons. Seguimos viendo La Granja. Continuamos con tu programa favorito. Ahora, Drake y Josh. Después, Manual de Supervivencia Escolar de NET. Ahora, La Granja. Después, Bob Esponja. Ahora, Drake y Josh. Después, Manual de Supervivencia Escolar de NET. Seguimos viendo Drake y Josh. Enseguida volvemos con más diversión. Continuamos con tu programa favorito. Ahora, Manual de Supervivencia Escolar de NET. Después, Zoe 101. Ya regresamos con Manual de Supervivencia Escolar de NET. Seguimos viendo Manual de Supervivencia Escolar de NET. Aquí regresa la diversión. Ahora, Zoe 101. Después, iCarly. seis. No. Sex.